Le dije a mi peluquero, hazme el corte de SR7, quiero el peinado de SR7 y me hizo esto ¿Qué le vas a decir a mi peluquero? Está en la cárcel ahora el peluquero, eh Comenzando el octavo capítulo del modo carrera con el Real Valladolid con Chocolatito Galicia Vuelta a primera división, tenemos que hacer un equipo totalmente competitivo, se van a venir muchísimos fichajes Se va a venir un chat que estarán aquí troleando de putísima madre Y pues se va a venir una terrible poronga que va a poner encima a Chocolatito Galicia en toda la liga En primera división, porque yo no me olvido todavía de que vamos a desbancar al Real Madrid y al FC Barcelona Las próximas Champions nosotros las vamos a ganar Objetivo de esta temporada, clasificarnos para Europa Cualquier otra cosa será motivo de dimisión de Chocolatito Galicia Si yo con este equipo no consigo entrar en Europa, soy un mierda de entrenador Y me tengo que ir, esta es la plantilla tipo que tenemos ahora mismo en el Real Valladolid Tenemos a Toni Villa por la izquierda, tenemos a Bravo que es un delanterazo, ya tiene 73, Bravo, eh Plata con ochentita ya, la joya que es además el jugador que más media tiene de todo el equipo Me estoy aguantando mucho los eructos, eh, me estoy aguantando mucho los eructos Carballo con 70, el Grammenberge este que lo fichamos del Ajax, que tiene... ¿Cuánto tiene de media este? Bueno, 81, entonces es Grammenberge el que más media tiene Alcaraz, Piero Incapié aquí, que Piero Incapié se hizo una temporada brutal para ascender a primera Tenemos a Joaquín también, a Luis Pérez, a Olaza Y en el banquillo tenemos a Scarlett, que estoy por venderlo A Kike Pérez, eh, Caro como portero suplente Sergio Guardiola que nos ha vuelto de la cesión Eh, vale, hay que hacer una limpia brutal Eso sí que me interesa saberlo, cómo se miran los agentes libres O sea, tengo que encargarle yo a un ojeador que los mire Papá, cómo no me voy a fichar a César Azpilicueta De una, eh, vamos a muerte a por este tío Salario recomendado 47.000 Y de sueldo le vamos a meter 47.000, no le voy a dar más, eh Bueno, 48 ¿Qué pasó? ¿Qué ha entrado? ¿Quién ha entrado? Rodrigo Faez, viva el Circo Club ¿Qué pasa, Rodri? ¿Cómo estás? Fiera, crack, mago Y está también fútbol con karma por aquí Bueno, acabamos de fichar a César Azpilicueta Sí, por hacer la gracia, eh De agente libre Delantero tenemos a Bravo Pero Bravo para primera división no va a ir para nada bien, eh Entonces, eh, un Luis Suárez Me tienta mucho Luis Suárez, eh Vamos a intentarlo Intercambio de jugadores, ¿vale? Como ahora hemos fichado a César Azpilicueta Mira, tenemos a Joaquín Lo podemos meter por Joaquín Y ofrecer una cantidad de traspaso Que sea, por ejemplo, de 10 kilos A ver, 10 Venga, vamos a tirar por 13 31 millones Con Joaquín Niño, nos gastamos todo No se puede, eh Le voy a meter 25 kilos, tío No le voy a poner más O bueno, mira, 26 ¡Entró! ¡Entró golazo, papá! Lo vamos a meter como clave Es tontería no ponerle que no va a ser clave Eh... Contraoferta Mira a ver si me tiras estos 5 años, crack En vez de 4 Ignorar cláusula 105 Vale, mira Pues ya está Si me vienen con 105 millones Eh... Para quien sea Bueno, Azpilicueta ya que sale por ahí, chicos Sueldo 27.000 Le voy a meter 33 33 Yo creo que está bien Oferta justa Hay delantero Hay un delantero que te cagas ahora mismo Tenemos a Moisés Caicedo también Estamos desencadenados, eh Vamos a negociar compra ya por Moisés Se van a venir Se van a venir de todos, tío Estamos Pero modo millonarios activados, eh Intercambio de jugadores Voy a intentar meter jugadores que no me sirven Y que el carro, tío ¿Quién es este pavo? Y cantidad de traspasos Si vale 2 millones Pues le voy a meter Le voy a tirar 1.300 Tampoco nos calentamos, ¿vale? Vale, pues 1.850 Venga, pues ya está Ya está, chicos Si tenemos dinero Preocupadísimo Lo estamos solventando aquí en 5 minutos Para empezar a jugar en 0 coma Aceptar Quiere ser ocasional Ok, vale Vale, damos por aquí 4 añitos Nos viene de puta madre Yo rechazaría cláusula, crack Porque vas a crecer mucho de la mano de papá Uy, 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 uy ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Vale, vale, vale Enviar ofertita Caicedo Se viene Caicedito Quiero ver Giggis Giggis en el chat, chicos Estabais dudando mucho de Chocolatito Tenemos dinero Tenemos clase Tenemos el pelo de SR7 Poquito de confianza, por favor Mira los Giggis Tenemos a Moises Caicedo Tenemos a Luis Suárez Tenemos a César Azpilicueta en la defensa Y ahora nos vamos a negociar a cesión de este pana Vale, pues no le interesa Pues cómeme los huevos Ya está Cláusula de decisión de Laza apagada Ya empezamos a tocar los cojones El Milan 25 millones por Laza Hay que renovar Además tenemos dinero 25 millones Con 25 millones me saco la pija Pero de una manera brutal, eh O Laza ha vendido Se viene la limpita Cláusula de decisión de plata Chicos Chicos, 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 chicos Un disparo en el pecho duele menos Nos deja negociar Nos deja negociar Y tenemos dinero, eh Joder, plata, por favor Le voy a hacer clave a la de una, eh Ampliación de un año Aceptar, vale Tendría 5 en total Cláusula de decisión de 146 millones De una De una De 20 que tenía 146 Sueldo, mira Plata 30.000 Se lo merece Así está Así está la cosa Así está la cosa La cosa es la cosa La cosa, la cosa La cosa es la cosa Ahora viene también esto Menú de plantilla Disfruten de esto Disfruten La 10 La 10 Gonzalo Plata Continuamos Moisés Caicedo ¿Qué número suele llevar Moisés Caicedo? Se me lo disfrutan esto también, vale Moisés Caicedo con el 23 en el Real Madrid Hay que darle el 9 a Luis Suárez Scarlett lo tiene Cómeme los huevos Scarlett A este man La temporada pasada Ya ha dejado de ser canterano Hay que darle un número digno Me gusta el 7 para Bravo A por Mollejo No me olvido de Mollejo Vale 7 millones este man Voy a meter 7 No voy a meter más ¡Hombre, Cholo! ¿Qué pasa, guapo? 8, venga Pues ya está, 8 para ti Rotación No, ¿cómo es eso? Sígueme Para el medio del campo Iniesta debe valer una mierda ahora 80 de media Iniesta Y vale 5 millones Que me puede resolver la temporada este tío Está Andrés Iniesta Que es Lo que pides por Amazon Y lo que te llega por Aliexpress Que es Andrés Iniesta Vamos 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 a por Iniesta Pero como Como cajón que nos cierra, eh Vamos a por Andrés Su último año en España The Last Dance 6 millones 6 millones, chicos 6 millones, chicos Hay quien se va a venir a jugar al Real Valladolid Que nos habíamos olvidado de Andrés Dos años Me sirve Me sirve espectacularmente Cláusula de 9 millones Claro, crack Lo que tú quieras Lo que tú quieras Nos vamos a traer a Andrés Iniesta, chicos Nos vamos a traer a Andrés Iniesta De vuelta a España A jugar en el Real Valladolid De Chocolatito Galicia Lo que tú quieras, Andrés No te voy a negociar nada Lo están viendo bien, eh Refacherísimo Vístete como tú te mereces, Andrés Con el 8 Y yo creo que estos 8 millones Me los voy a guardar Me los voy a guardar de momento Mira, primer partido Vamos allá Contra el Valencia Primer partido en primera división Chavales, mirad el 11 que sacamos Mirad el 11 que sacamos Roberto en portería Por la derecha es Luis Pérez César Azpilicueta Y Piero Incapié de centrales Round de lateral izquierdo Alcaraz Gravenberg Y Andrés Iniesta Andrés Iniesta El hombre que nos dio un mundial En el centro del campo Por la izquierda Toni Villa De delantero Luis Suárez Y por la derecha Con la 10 Gonzalo Plata Ay, mi madre ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos al Estadio de Mestalla Estamos aquí para ver el partidazo Para ver el partidazo Papá Pónganse cómodos Tréganse a la abuela Saquen las chips Salgan todo lo que tengan ahí Para picar Porque se viene auténtico partidazo Saquen a la novia de casa Disfruten estos 90 minutos Como si no hubiese mañana Madre mía ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Fíjate, fíjate, fíjate Esto no lo salto Mira Andrés Mira Andrés Iniesta Mira Andrés Iniesta En el equipo Por favor Se me cae la pollísima al suelo Vamos a ver Vamos a ver Que arrancamos Arrancamos Uy, 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 uy Vamos a jugarlo chicos Tenemos que jugar Primero Primera recuperación de Andrés Iniesta Que vuelve a la liga Vuelve a la liga Me voy a quedar loquísimo Cuando juegue contra el FC Barcelona Andrés Andrés, porque ojo la tiene ahí Va a ver el plate Uf El pase para Gonzalo Andrés Uy, como caracolé Andrés No se le ha olvidado esto Va a tirar el pase Andrés Puede marcar Andrés Uy, fuera de juego Gonzalito a la presión Gonzalo Plata a la presión Que es mala Ay, que nos marcan el primero chicos Que nos marcan el primero Se llama Antonio Y juega en el Valencia, eh Antonio Valencia Guiño a Ecuador Eh, eh, eh Arby, Arby Eso es roja Gonzalo Estrénate Uf Lleva la 10 Gonzalo Tienes que Uy, uy, uy Gonzalo Gonzalito no te creo Ay, no me fastidies Gonzalo Por favor Andrés Que buena la recuperación Madre mía Uy, uy, uy Uy, uy ¿Quién viene? ¿Quién viene? La bestia La bestia La bestia A puntito Como lo estamos viviendo La tengo durísima La verdad La tengo durísima Ay, Andrés Que te estoy controlando Que te estoy controlando Andrés No lo hacía desde el FIFA 11 Desde el FIFA 11 Andrés Uy, Piero Cuidado a la espalda Piero Cuidado a la espalda Piero Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ya pidan dimisiones Pidan dimisiones Ya Mejores jugadores Que nunca Y jugamos Como siempre De mal Ay, Pierito Qué bueno eres, Piero Qué bueno eres, Piero Hay que despejar ahí Uf Andrés Uy, qué clase, Andrés Uy, 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 Andrés Tu última clase, Andrés Tu última clase Bien abierto ahí Gonzalo, la joya La joya, Gonzalo La joya, Gonzalo ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Luis Suárez Luis Suárez ¡Luis Suárez! ¡Golazo! ¡Cantenlo que se viene! ¡Se viene remontada! ¡Cantenlo que se viene! ¡Confíen! ¡Primer gol de nuestro nuevo killer! ¡Primer gol de nuestro nuevo killer! ¡Luis Suárez! ¡Se viene! ¡La remontadita! No pechen No pechen No pechen y presionen ¡Ay, mi madre! Que nos van a reventar ¡Me cago en la puta! No tenemos portero Nos falta portero No hay portero Chicos No hay portero No hay portero Confirmo que no hay portero Confirmo que no hay portero ¡Qué paliza nos acaban de meter! Mira, mira Iniesta Por favor Perdón por este debut Se vienen fichajes Se vienen fichajes No vendí humo No vendí humo Como me estáis poniendo por el chat Claudio Bravo A ver Cláusula de 2,6 La pago Dos añitos ¿Te ves dos añitos aquí? ¿Vale? Ignora cláusula Venga Dámelo Venga, vámonos Vámonos Ya hay portero Chicos Claudio Bravo Es del Real Valladolid ¡Ay! Contra el Barça A ver el Barça Depay Griezmann Sar ¿Quién coño es Sar? Pedri Pjanic Busquets Lenglet Alba Stones Lainer Que no sé quién coño es Y Neto Vuelve A enfrentarse Andrés Iniesta Al FC Barcelona Chocolatito Galicia El día en el que Este manager Cumple 50 partidos Como entrenador Contifo del Real Valladolid Que tenemos ahí Comienza el partido Primer partido En el que jugamos En primera en casa Después del ascenso Contra el FC Barcelona A estos manes A estos manes Les tenemos que hacer Tres hijos Fíjate Hay Andrés Contra su ex equipo ¡Hala! ¿Habéis visto Que entrada Andrés? Que poca vergüenza El Barça Como ha perdido El respeto A sus leyendas Tengo que concentrarme Chicos Quiero vacunar al Barça La verdad Por como han tratado Andrés En esa entrada ¡Uy papá! Y amarillita Pues pita Me falta Yarby Muy bien Muy bien Muy bien ¡Uy qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué putísimo golazo! ¡Sí! ¡Como el bicho! ¡Como el bicho tirándolas! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pónmelo! ¡Pónme la repetición! ¡Fíjate! ¡Fíjate qué terrible golazo! ¡A mamar papá! ¡A mamar papá! ¡Uy, uy, 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 uy va Depay, por favor. Hay que me va a meter el Barça ahora. Bueno, Depay. ¿Quién es? Bueno. Me he tocado la pelota, eh. Han sacado de centro y me he tocado la pelota. ¡Pedri! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vale la broma! Primera parte. Se viene charla. A ver, chicos. Nos vamos sentando, ¿vale? Vamos entrando al vestuario. Vamos sentando al vestuario todos. No, al baño luego. Al baño luego. No empecemos ya a peinarnos, eh. Que somos jugadores. No somos modelos. Chicos. Somos el Real Valladolid. Somos el Real Valladolid. Hemos hecho unos fichajes increíbles. Vamos a quitarnos el bloqueo que tenemos mental. Vamos a quitarnos el bloqueo que tenemos mental. Vamos a creérnoslo. Estamos empatando al Barça. Es un equipo de mierda el Barça. Sí, pero es el Barça. Vamos a creérnoslo. Jugamos en casa. Hay que dar el callo, chicos. Nos han dado de hostias el Valencia hasta en el carnet de identidad. Y aquí tenemos la oportunidad de sumar los tres puntos delante de nuestra gente contra un rival que les podemos meter mano perfectamente, eh. balones a Andrés Iniesta y el resto a esperar. Ya está, chicos. No puede ser. Uy, que solo se ha quedado Griezmann. Menos mal. Menos mal que es Griezmann. Balones a Andrés. Eso es. Andrés. Andrés, amigo. Es que tenemos ahora un control en el centro del campo. Que corran, que corran. Eso es. Eso es. La jaula de Oliver y Benji. La de supercampeones. Uy, que pase, Andrés. ¿Cómo me partes esas líneas? ¡Gonzalo! ¡Ay, joder, qué mal! Menudo meneo al Barça, chicos. Menuda clase de fútbol les estamos dando ahora mismo a estos. Andrés, invente. Invente, Andrés. ¡Invente, Andrés! ¡Invente, Andrés! ¡Invente, Andrés! ¡A justicia! ¡Ay, Andrés! ¡Por favor! ¡Qué bonito habría sido, Andrés! ¿Qué hace Tony Villa aquí, por favor? ¡Mollejo! O todo o nada. Van con todo, caray. ¡Ay, bravo! ¡Por favor, a punto! ¡Pfff! ¡Uuuh! ¡86, chicos, eh! ¡86! ¡Bueno, me está vacilando! ¡Te reviento la cara, payaso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no, por favor! ¡No, por favor, eh! ¡Mira que no, por favor! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Bueno, Lenglet! ¡Bueno, Lenglet! ¿Dónde te quedaste? ¡Bueno, Lenglet! ¡Bueno, Lenglet! ¡Bueno, Lenglet! ¡Bueno, Lenglet! ¡Bueno, Lenglet! Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo es eso? Sígueme. ¡Mollejo de mi vida! ¡Mi chocolate blanco! ¡Ay, por favor! ¡Se viene un autobús ahora, chicos, de dos plantas, eh! ¡Ultra defensiva! ¡Ah, mamá! ¡Ni dio tiempo el autobús! ¡Ay, mi madre! ¡Qué jugada de Gonzalo Plata por la banda, eh! ¡Cómo ha tirado al lobby al Lenglet! ¡Cómo ha tirado al lobby al Lenglet, tú! ¡Buah! ¡Para tu casa, Barcelona! Mira a Gonzalito con el 10, eh. Mira a Gonzalito con el 10, amigo. Comienza, como siempre, la entrevista pospartido que vamos a hacer aquí. Gente del chat. Tres preguntas voy a leer. A ver si vienen ahora los periodistas también que preguntaban el día del Valencia. Mister, ¿le ha gustado Gonzalito Plata? Espectacular. Cuando yo le doy a alguien el 10 es porque es de los mejores el equipo, por no decir que es el mejor. Y hoy Gonzalo Plata ha estado un poco desaparecido en la primera parte porque no hemos metido muchos balones tampoco a su banda. Pero en la segunda parte, Gonzalo ha sido determinante. Gonzalo ha sido determinante. Le he dado el 10 y como esto siga así, puede que acabe llevando el brazalete de capitán. Partido de don Andrés Iniesta. Me estáis preguntando muchos por el partido de Andrés Iniesta. Yo creo que para Andrés ha sido especial volver a jugar contra el FC Barcelona. Creo que ha sido castigado también. Le han dado muchos palos a Andrés. Ha tenido una oportunidad que no ha logrado meter. Pero ya sabemos que Iniesta no es un hombre muy goleador. Aparecen los momentos importantes. Así que hay que confiar en Andrés. ¿El debut de Claudio Bravo o el gol de Mollejo? Nadie me ha preguntado por el gol de Mollejo. ¿Qué clase de periodistas sois? De Bayron, de Bayron Castillo es un lateral que está sonando mucho para el Real Madrid. Pero yo de momento no puedo decir nada. Y la última. No me habéis preguntado, pero quiero felicitar a Luis Suárez. Nuestro delantero. Tremendo golazo que se ha marcado hoy. El día de Valencia también marcó. Dos partidos, dos goles. Sigan ladrando. Gracias. Dos partidos, 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 dos